¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Qué lindos! Fui un poquito corriendo al barba. ¡Felicidades! ¿Para dónde vas? ¿Qué proyectos tienes ahorita, Andrés? Pues estoy produciendo el programa Cier Catarrusilla en Azteca, gracias por mucho éxito, con las transmisiones también en Telemundo, estamos muy contentos también con los resultados y estoy trabajando también en ficción, en nuevos proyectos para series. ¿Cómo vas como papá? ¿Este debut como papá? ¿Las monteladas? Muy contentos, muy felices, la verdad es que estamos enamorados, felices. Yo también cada día más enamorado de mi esposa, la voy a verla en esta etapa como mamá, pues no haces como hombres más que enamorarte más de la mujer al verla entregada con nuestra hija, entonces estamos viviendo una etapa maravillosa. No, 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 queremos estar ahí, yo quiero estar ahí todo el tiempo. Se quejaba Cristian Chávez de que no ha conocido a tu nena, ¿van a hacer una reunión con los RBD para que puedan conocer todos? Sí, 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 claro, no, 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 son tíos, son padrinos, los RBD es una familia, la verdad es un grupo precioso el que hacen ellos, es un grupo increíble, como amigos también, como hermanos que son y como compañeros de grupo, la verdad es que sí, por supuesto, vamos a hacer una fiesta ahí para presentarse. No había tenido oportunidad de preguntarte, pues ya va a haber una primera dama RBD, posiblemente va a ser Anaí, ¿qué opinión te merece esto? ¿Cuál es el apoyo que le está dando Maite ahora? No, bueno, yo respeto muchísimo, obviamente, las aspiraciones de Manuel, que es mi paisano, los dos somos chapanejos, y por supuesto, pues ahora estamos concentrados con el tema del grupo y el apoyo, no se han visto, no nos hemos visto desde el nacimiento de la niña, pero pronto nos vamos a reunir y vamos a platicar y todo el apoyo en todo. ¿En México va a ser en Chiapas? ¿Su gana va a pasar a tu nena pronto? Sí, no todavía, estamos esperando, porque bueno, la ida para los conciertos ya arrancan muy pronto y ellos empiezan ensayos ya en muy pocos días, pero concentrados a full ahí, y vamos a ver, a intentar hacer el bautizo antes de irnos, y si no, bueno, regresando, pero es algo muy importante para nosotros. La mayoría de las mujeres, después de tener el bebé, pasan por esta depresión postparto y todo. ¿Le ha pasado? No, 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 Maite sigue con esta emoción y con este ánimo, pero gracias a Dios, hemos estado muy pendientes, obviamente también de ella, de la niña, pero como esposo tienes que estar también ahí al pendiente, por supuesto, de tu esposa. Pero es lo que no nos cuentan justamente de cuando son papás por esta situación de las hormonas, que es lo que no nos cuentan las partes. Fíjate que, no, estamos felices con nuestra bebé y no podemos estar más enamorados los tres, y lo que te decía es verdad, de verdad, como hombre te enamoras mucho más de la mujer que tienes al lado, porque ella finalmente la ves entregada con tu bebé, el esfuerzo que requiere cada dos o tres horas estar ahí, y uno como hombre pues también participa y apoya todo lo que puede, pero sí es un, es un, es arduo, es un, es un, es un trabajo, es una posición como mamá, y ella también como profesionista, súper entregada, pues ella ha estado igual con las canciones, con lo que ha podido, ensayos, con todo, ¿no? No tengo al compadre, no, no tengo al compadre, todavía. ¿Voy a regresar a bailar ella? ¿Qué te dice? Ya, 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 ella está súper emocionada, súper feliz, y todos los del grupo están ya puestísimos, trabajando todos los días en, 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 en los conciertos que están ya aquí a la vuelta de la esquina. Oye, la camina de pañales, ¿cómo va? ¿Qué es lo que más te ha causado trabajo? No, bueno, no, todo, todo, todo es un nuevo descubrimiento, mira, el, el baño, el dormir con ella, no, nos tiene, eh, eh, vueltos locos, heredó los ojos de su mamá, tiene unos ojos hermosos, preciosos. ¿Quién te despierta en la noche? ¿Quién te despierta en la noche? Cuando yo estoy con ella, nos turnamos, sí, la idea es que ella pueda también descansar lo más que se pueda, y ahí nos estamos turnando, pero, lo decía el otro día, cuando nos vimos aquí, les decía, queremos ser papá y mamá presentes y estar con ella lo más que podamos en todas las etapas, y estamos trabajando. ¿Puedo tener más familia, Andrés? Suena muy prematuro esta pregunta, pero te gustaría tener más hijos. No, no, no es prematuro, la verdad es que lo hemos platicado y lo hemos pensado, mira, estamos muy contentos y felices con Lía, si Dios nos da, nos concede la bendición de tener otro bebé, pues encantados, y si no con ella, vamos a ser muy felices. ¿Pero cuándo tiempo crees que es el correcto? Porque muchos dicen que mejor que tenga un año de diferencia para que no crees cantar. Sí, esperaríamos yo creo que un año, los conciertos que ahorita están, gracias a Dios, con mucho éxito, no nada más a nivel, este, en Estados Unidos, Hispano, México, sino a nivel mundial hay mucho auge, los quieren ver en todo el mundo, entonces bueno, ellos también quieren estar la mayor cantidad de tiempo con sus fans y con su público. Claro, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Andrés, igual, el amor, después de tantos fines y directas, el amor sigue vigente entre ustedes, felices, ¿qué opinas a todas estas críticas que ha habido? Más enamorados que nunca, pues mira, la realidad es que hay gente a la que le molesta la felicidad, lo ponía yo, lo puse el otro día en el tuit, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero les decía, finalmente tú tienes que concentrarte en ser feliz, y eso es en lo que nosotros estamos, yo les deseo y les mando bendiciones a todas las personas que nos escriben o que piensan diferente, pero uno puede pensar dos cosas en la vida, piensas en construir tu vida o en lo que piensan los demás, y la realidad es que estamos muy contentos y muy felices, y lo puse también esa vez ahí, recibes de pronto algo de hate, algunos decenas, cientos de mensajes si quieres, y recibes miles y millones de comentarios y de likes de felicidad de gente que está contenta contigo y con lo que estás haciendo y con tu relación y con todo, entonces hay que prestarle atención en la vida, hay que darle poder a lo verdaderamente importante, a lo valioso, a lo que te hace bien, lo demás no importa. Ahorita que hablabas de Manuel, ¿algún consejo de papá te dio o no? Sí, claro, ellos tuvieron dos niños. Sí, sí, ahí me dijo, duerme todo lo que puedas. ¿Andrés, cómo lo van a hacer con la bebé? ¿Te vamos a quedar tú en México en lo que May viaja? ¿Van a viajar los tres? No, la idea es que viajemos lo más que podamos juntos, obviamente ellas estarán todo el tiempo juntas, y yo estaré yendo a los conciertos los fines de semana, las veces que pueda estar con ellas allá, voy a estar con ellas en la gira. Sí, ahí vamos a estar. ¿Van a pasar tu primer día del papá? Sí, ya, muchas gracias, sí, 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 ya, este, ni yo me la creo, de verdad, pero... ¿Van a hacer algo especial para celebrar este día? Pues mira, no, ya Mayte ya me dijo, no hagas planes ese día, ¿no? Entonces, este, pero estamos muy contentos y muy emocionados, muy felices, más enamorados que nunca, y de verdad que tener un hijo es lo más increíble. Nadie lo que te dice es suficiente, ¿eh? O sea, nadie, lo que te digan de, te va a cambiar la vida, o algo, lo que sea que te digan, nada es suficiente para decirte realmente el amor, la manera en la que tu corazón se expande, de amor por tu hijo y por tu esposa, por tu compañera, ¿no? Oye, Andrés, también cuando estamos recién paridas nos preocupamos por el peso, Mayte, en ese aspecto, pues, ¿cómo se siente? Pues bien, trabajando ella duro, ella ya está, obviamente, entre la bebé y todo, está empezando una dieta especial, desde que tuvo a la bebé y todo, pero bueno, lo más importante siempre es su salud, y ella igual físicamente ya tiene acondicionado ahí un plan en cuanto pueda empezar a hacer ejercicio y todo, ya está en eso, está metidísimo. Y sí, lo que tú dices es bien importante, yo le decía el otro día, cómo las mujeres de verdad están en esta, naturalmente están en este rollo de los kilos de más que con el embarazo, ¿no? Que yo traté de subir con ella al mismo tiempo, lo subimos, de verdad, por este, y con, como pareja tienes que tratar de ser, obviamente, hacer equipo lo más que puedas y vivir el parto, vivir el embarazo y el parto, lo más pegado que puedas a ella para acompañarla y apoyarla en lo que más puedas. Entonces, ella fijándose en esa parte, kilitos, y uno enamorado cada vez más, viéndola como madre entregada y al pendiente de todo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, si ya platicaron, si nos van a presentar a la bebé, o van a guardar un tiempo para poder... ¿Nos van a iniciar al bautizo? Sí, ahí viene la manita, sí, si hay bautizo, les veo. ¡Bolo, bolo! El bolo. Este, no, sí, sí queremos presentarla, estamos dejando que pase un poquito el tiempo, que esté un poquito más grande, pero ella está perfecta, las dos, con muy buena salud, hermosas, este... En fin, estamos ahí en una burbuja de amor los tres que no nos la acabamos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. ¡Buen viaje!